Saludos, sean bienvenidos a una nueva edición de Euronews hoy con toda la actualidad de Europa y del mundo. Las vacunas siguen copando la actualidad. Después de que la Unión Europea anunciase cuándo iba a empezar su campaña de vacunación, ahora Estados Unidos está ya a punto de aprobar el uso de una segunda vacuna, la de Moderna. Sin embargo, hay una pregunta que sigue en el aire cuándo y cómo podrán empezar a vacunarse los países menos pudientes económicamente. En Europa, España está cerca de aprobar la legalización de la eutanasia. Sería el sexto país en el mundo en hacerlo. Y en Francia hemos conocido el veredicto contra el terrorista que trató de atentar contra un tren de alta velocidad y cuyo ataque se vio frustrado, entre otras cosas, porque se topó con dos militares estadounidenses de vacaciones. Precisamente en Estados Unidos, Joe Biden sigue afinando su gabinete, un gabinete multicultural. Contará con la primera nativa americana. Y al final del informativo hablaremos de videojuegos, de uno concretamente que ha tenido una inversión multimillonaria. Se habló mucho de él al principio por lo esperado que era y ahora se habla porque ha salido a la venta con muchos errores, inacabado, aunque eso sí, con el precio completo. Todo esto y mucho más. Arrancamos, como siempre, con nuestros titulares. Estados Unidos está a punto de añadir la vacuna de Moderna a su arsenal contra la COVID-19. Un comité de expertos ha recomendado su aprobación urgente. El Congreso español aprueba la ley de eutanasia y suicidio asistido. Queda en manos del Senado ratificarla. Solo quedan unas horas para poder llegar a un acuerdo post-Brexit con los británicos. Así lo ha asegurado el negociador Michel Barnier ante el Parlamento Europeo. Liberados 344 estudiantes secuestrados el pasado 11 de diciembre tras un ataque a su escuela en Nigeria. Cyberpunk 2077 de videojuego estrella a estrellarse. Sony obligado a retirarlo de la venta por errores en plena campaña navideña. Estados Unidos está a punto de empezar a distribuir masivamente una segunda vacuna contra la COVID-19, la vacuna de Moderna. Un comité de expertos ha recomendado su aprobación urgente con 20 votos a favor, uno en contra y una abstención. Uno de los asuntos que ocupó buena parte del debate, que duró ocho horas, fue la seguridad del suero. Después de que la primera vacuna aprobada, la de Pfizer, provocara esta semana reacciones alérgicas en dos sanitarios de Alaska. Felicidades a todos por lograr esta autorización de uso de emergencia para una segunda vacuna, que junto con otros eventos esperamos que pronto permitan acabar con la pandemia, dijo el presidente del panel de expertos. Moderna ha prometido distribuir 20 millones de dosis antes de que acabe el año, y 80 millones más en el primer trimestre de 2021, lo que permitirá acelerar la vacunación en un momento en el que Estados Unidos suma más de 200.000 nuevos casos diarios y ha superado los 310.000 muertos. Los bomberos de la capital Washington se vacunaron este jueves y multiplicaron los mensajes para convencer a los estadounidenses de que la inmunización es segura y necesaria para vencer al virus. Es tu elección, es tu elección si quieres mejorar las cosas. Para mí fue la mejor elección. No puedo obligar ni decir a nadie, ponte la vacuna. Entiendo que hay mucha aprehensión, especialmente cuando se trata de mi comunidad y de mi gente. Lo entiendo, pero es mi elección y tengo que hacer lo que es mejor para mi familia. La ventaja de la vacuna de Moderna es que, a diferencia de la de Pfizer, no necesita temperaturas extremadamente bajas para conservarse. Basta con un refrigerador convencional, lo que permite su distribución en los lugares más recónditos del país. Según los análisis, dos dosis de la vacuna de Moderna garantizan una inmunización superior al 94% frente a la COVID-19 y del 100% a la hora de evitar casos graves de la enfermedad. La ONU insta a los países ricos a colaborar para que los países pobres puedan adquirir la vacuna contra la COVID-19 por el bien común. El secretario general, Antonio Guterres, aseguraba que el programa COVAX necesita 5.000 millones de dólares hasta finales de enero. Los gobiernos tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos, pero no pueden hacerlo si otros no están protegidos y la naturaleza siempre contraataca. La vacuna de Pfizer-BioNTech llegará a los europeos a partir del 27 de diciembre. Se espera lograr la autorización para la vacuna de Moderna en una reunión el 6 de enero, una semana antes de lo previsto. Ambas usan el ARN mensajero. Las autoridades sanitarias vigilan de cerca posibles efectos secundarios. El riesgo relativo en este momento de tener una reacción a la vacuna es extremadamente bajo, por lo que sabemos. Pero su riesgo de contraer la COVID, su riesgo de tener un mal resultado por la COVID, es mucho mayor. Para los gobiernos es importante que políticos y celebridades se vacunen. En el Reino Unido ya lo ha hecho el actor Ian McKellen. En Brasil, la Corte Suprema ha decidido que la vacuna será obligatoria. Quien no se vacune podrá ser multado. Fracaso es la palabra empleada por el rey Carlos Gustavo de Suecia en unas declaraciones públicas poco usuales al hablar de la estrategia adoptada por el gobierno para luchar contra el coronavirus. El pueblo sueco ha sufrido de forma terrible bajo circunstancias difíciles. Creo que hemos fallado. Tenemos un gran número de muertes y esto es terrible, ha reconocido el monarca. En una entrevista televisiva. El informe de una comisión independiente asegura que el cuidado de los mayores ha tenido graves carencias y que las autoridades no estaban preparadas ni equipadas para afrontar la pandemia. El país escandinavo decidió en un principio no imponer ninguna cuarentena y confiar en la inmunidad de rebaño. Estrategia que ha contribuido a tener hasta el momento casi 7.700 muertes de contagiados. El Parlamento español ha aprobado la ley de eutanasia por amplia mayoría. 198 votos a favor con el apoyo, entre otros, del Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos y Nacionalistas catalanes y vascos. 138 en contra los del Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro y dos abstenciones. Es un día importante para toda la ciudadanía porque avanzamos hacia una sociedad más humana y más justa. Pero sobre todo es un día importante para aquellas personas que se encuentran en una situación de grave padecimiento. También lo es para sus familias y personas cercanas. La legislación que debe aún recibir el visto bueno del Senado reconoce la eutanasia como un derecho y la convierte en una prestación más del Sistema Nacional de Salud. El Partido Popular ha alegado que no existe acceso universal a los cuidados paliativos, por lo que no se da a los pacientes capacidad de elección. Señorías, frente a la eutanasia y al suicidio asistido defendemos los cuidados paliativos, el tratamiento profundo del dolor, la sedación paliativa, el testamento vital. Defendemos la universalización de los cuidados paliativos, su extensión, su generalización en la atención primaria y en la especialidad, en la pública y en la privada. El paciente deberá confirmar su convicción de querer morir al menos cuatro veces. Los médicos podrán negarse acogiéndose a la libertad de conciencia. A María José Carrasco le hubiera gustado poder beneficiarse de la nueva ley de eutanasia en España. Fue ayudada a morir por su marido, Ángel Hernández, y su caso volvió a introducir el debate en el Parlamento el año pasado. Pero ¿a quién va dirigida esta legislación y cuáles serán los procedimientos a seguir para poder acogerse a ella? La caricia y le dije que... Te podría ver qué te puede ofrecer si cumples todos los requisitos, que son fundamentalmente de dos tipos. Hay como dos grupos de personas. Uno serían los enfermos terminales. Son personas con enfermedad grave, crónica, con un pronóstico de fallecimiento a corto plazo. No se establece ningún plazo. Y con una fragilidad, es decir, es el contexto de la enfermedad terminal. Generalmente son personas de cáncer. Y luego hay otro que es el padecimiento crónico e imposibilitante, ha definido al final la ley, que son personas con esclerosis múltiple, estroxilatera amiotrófica, personas que son dependientes, que no pueden valerse por sí mismas y que ya no pueden más. Una vez ratificada, España se convertirá en el sexto país del mundo en legalizar la eutanasia. La despenalización de suicidio asistido también es minoritaria. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Pues si yo te llevo una medicación a tu casa, que es como va a funcionar en España, y tú te la bebes, son unos polvitos, tú los echas en un vaso, lo mueves un poquito, te lo bebes, eso a los cinco minutos te provoca un sueño profundo, entras en un coma y en media hora o así te dejas de respirar. Es una muerte muy dulce, una muerte muy gozosa, ¿no? Es dormirse, ¿no? Eso es suicidio asistido. Si yo esa misma medicación la meto en una jeringuilla, te busco una avena y te la inyecto yo, es una eutanasia. Es ilusionante como español, ¿no? Que España se coloque otra vez, como un poco ya ocurrió con el matrimonio igualitario, en el grupo de cabeza de países que luchan por los derechos civiles. De los más o menos 200 países que hay en el mundo, en todos se practica la muerte asistida. Precisamente para intentar evitar el llamado turismo de eutanasia, Marinos aclara que para poder acogerse a esta ley, una persona deberá llevar empadronada al menos un año en España. Ahora o nunca, en cuestión de pocas horas, el acuerdo comercial post-Brexit con los británicos ya no será posible. Así lo ha asegurado este viernes el jefe negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, durante un debate en el Parlamento Europeo. Es el momento de la verdad. Nos queda muy poco tiempo, solo unas pocas horas útiles en esta negociación, si queremos que este acuerdo entre en vigor el 1 de enero. Según Barnier, no hay garantía alguna de acuerdo. La manzana de la discordia en esta recta final de las negociaciones son los derechos de pesca de las flotas europeas en aguas británicas. Bruselas se niega a tirar la toalla. Personalmente, creo que no sería ni justo ni aceptable que los pescadores europeos vieran cómo se evaporan en un día sus derechos transitorios en las aguas británicas. Mientras el resto del acuerdo, en particular por lo que respecta a las empresas británicas, sigue estable, no sería aceptable ni justo. El gobierno británico afirma que hay menos de un 50% de posibilidades de que se llegue a un acuerdo. Mientras tanto, la Eurocámara ha dado a los negociadores como plazo máximo hasta la medianoche del domingo. Después, no será posible ratificar a tiempo el acuerdo de divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea. Cadena perpetua para el terrorista marroquí Ayubel Qasani, que con la intención de perpetrar una matanza atacó un tren de alta velocidad Talis con destino a París. El atentado, ocurrido en agosto de 2015, fue frustrado por cuatro pasajeros que se encontraban a bordo, dos de ellos militares estadounidenses que pudieron inmovilizar al Qasani. El joven marroquí de 26 años llevaba consigo un fusil de asalto Kalashnikov, una pistola y un arma blanca. Tras haber herido de bala un primer pasajero, los militares estadounidenses y dos hombres más saltaron sobre el atacante hasta reducirlo. Este jueves, el Tribunal de lo Criminal de París sentenció además a tres cómplices del ataque con penas de 7, 25 y 27 años de cárcel. En su última declaración frente al juzgado, el Qasani pidió disculpas a los afectados y dijo haber sido víctima de la propaganda terrorista islámica. Aseguró que no quería realizar una matanza indiscriminada, sino atentar contra los trabajadores de la Unión Europea. Liberados 344 estudiantes secuestrados el pasado 11 de diciembre tras un ataque a su escuela en Nigeria. El grupo yihadista Boko Haram se había atribuido la autoría del secuestro, explicando que era una acción contra la educación occidental. E incluso publicó un vídeo donde los niños confirmaban haber sido secuestrados por este grupo terrorista. Pero las declaraciones del gobernador de la provincia de Kachina, donde se encuentra la escuela que fue atacada, generan confusión en cuanto a la identidad de los secuestradores. Aminu Masari ha afirmado que los líderes de Boko Haram han jugado un papel importante en la liberación de los niños, al ser intermediarios entre las autoridades y el grupo de bandidos que secuestraron a los estudiantes. Masari añadió que los niños se encontraban en un bosque en el vecino estado de Zanfara, donde el ejército nigeriano les había localizado, pero que no quisieron disparar para no poner en peligro sus vidas. Sin embargo, no está claro si todos los escolares secuestrados han sido liberados. Los que si lo han sido, se reunirán con sus familias tras un chequeo médico. Deb Haaland puede convertirse en la primera nativa americana en entrar en el gabinete de Estados Unidos. Puede ser la próxima secretaria de Interior, cargo al que ha sido nominada por el presidente electo Joe Biden y que debe ser confirmado por el Senado. Con dicha designación, Biden trataría de cambiar las a menudo problemáticas relaciones del departamento con las tribus indígenas y al mismo tiempo cumplir su promesa de formar el gabinete más diverso de la historia. Haaland, de 60 años y miembro de la tribu Pueblo de Laguna, es desde 2018 diputada nacional por Nuevo México, de donde es originaria. Su llegada al Congreso también fue histórica. De ser confirmada en la cartera de Interior, encargada de administrar los recursos naturales de Estados Unidos, ha prometido transformar el departamento en una institución que promueva las energías renovables y la mitigación de la crisis climática. Muerte y destrucción por lluvias torrenciales en el sur de Brasil. Al menos 12 personas han muerto y una veintena siguen desaparecidas en el estado de Santa Catarina, fronterizo con Argentina. Nueve personas perdieron la vida en la ciudad de Presidente Getulio II en Río do Sul y otra en Ibirama. Presidente Getulio, un municipio de 17.000 habitantes, quedó incomunicado a causa de los corrimientos de tierra y sigue teniendo problemas con el suministro eléctrico y la telefonía. Fueron 12 horas ininterrumpidas de fuertes lluvias. Defensa civil alerta a la población de posibles nuevos temporales y pide que se acaten sus orientaciones. Cyberpunk 2077, uno de los videojuegos con más tirón del año, retirado de la venta en plena campaña navideña. Tras constatar errores, Sony lo ha quitado de su plataforma en línea, PlayStation Store, para preservar, ha dicho, la satisfacción de sus clientes y ha anunciado un reembolso completo. El videojuego, realizado por el estudio polaco CD Projekt Red, se esperaba desde hacía varios años. Salió a la venta el 10 de diciembre tras dos aplazamientos con una campaña publicitaria digna de una superproducción de Hollywood. Jugué a muchos de sus otros juegos y no puedo esperar para probarlos. Se ha retrasado varias veces y hay más bombo publicitario con cada retraso. Este videojuego distópico, basado en un juego de rol, le empuja a los límites de lo técnicamente posible. Su presupuesto se estima en 270 millones de euros, uno de los más caros de la historia. El director de orquesta, Ricardo Mutti, ofrecerá un concierto en el Palacio Real de Caserta para alegrar a los italianos en esta Navidad. Gracias a mi profesión he podido viajar por todo el mundo. Pero cuando vuelvo a mi lugar de origen me doy cuenta de lo que nos dejaron nuestros antepasados y eso me hace sentir muy orgulloso. También de derramar algunas lágrimas considerando las condiciones actuales de nuestro país. El reconocido director decidió traer a la ciudad italiana a su joven orquesta Luigi Cherubini, formada por los músicos italianos más talentosos menores de 30 años. Este extraordinario teatro de la corte con su escenario disponible para los jóvenes italianos representa nuestra esperanza para el futuro. Es una señal a la que deben prestar atención nuestros gobernantes para entender la importancia de la cultura. La cultura es igual a la belleza, con B mayúscula, que es muy importante para la humanidad. Este escenario ha sido localización de éxitos de taquilla como Star Wars y Misión Imposible, pero esta vez es sede de un evento único. Ricardo Muti dirige su joven orquesta para un concierto especial navideño. No se permite la presencia de público debido a las restricciones por la COVID, pero las notas de la Sinfonía de Haydn llegarán a los oídos y corazones de la gente. Muti graba ante las cámaras su interpretación de la Sinfonía de Joseph Haydn, las siete últimas palabras de nuestro Salvador en la Cruz, que se emitirá en la Televisión Nacional durante la Navidad. La música es una abstracción. Nadie puede realizar un sonido, pero el sonido está ahí. Nos golpea, nos envuelve y nos agarra. Cada palabra de Jesucristo encuentra su reproducción sonora. Cada palabra, que es sonido, se convierte en canción a través de los instrumentos de la orquesta. A través de los instrumentos de la orquesta. Organizado por el Festival de Rávena, el concierto pretende llevar regocijo y cultura a las casas de las familias que celebran una Navidad diferente este año. Hasta aquí llega esta edición de Euronews Hoy. Gracias por acompañarnos una vez más. Ya saben que pueden seguir informándose en nuestros boletines televisivos y en todas nuestras plataformas digitales. Les dejamos ya con el no-commen del día. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Feliz fin de semana! En Euronews en español hemos pasado la barrera del millón de suscriptores en YouTube. Queremos celebrarlo con ustedes, contigo, con vosotros. Porque el verdadero sentido de nuestro trabajo es saber que usted, que tú, estás ahí. Saber que le estamos brindando la información necesaria para forjarse sus propias opiniones. Hoy queremos daros las gracias por vuestra confianza, por tu confianza. Por informarse en Euronews. Por comentar en Euronews. Por compartir Euronews. Desde Europa para el mundo. Euronews en español. Un millón de gracias. Euronews.